Hoy caminando por la playa Pensando en que no me des la talla Suspiras, me llega la nostalgia Quizás me hace reír Y hay algo de magia Pero no controlo mi instinto Creo que me mientes y me limito Intento darle algún sentido A todo lo que hemos vivido Y empiezan las dudas Escucho que aullan Lo siento y me abruman Y al final vuelvo a caer Y empiezan las dudas Escucho que aullan Lo siento y me abruman Y al final vuelvo a caer Vuelvo a caer Vuelvo a caer Vuelvo a caer Siempre yo hago lo que quiero Yo nunca voy al ritmo de tu minutero Te tiro como el mejor arquero He hecho en mi nente es algo eterno Tengo miedo a confundirme Tú sabes amocarme y seducirme Tú sabes amocarme y seducirme Te acercas lento y suave Hace que termino en tus manos Y empiezan las dudas Escucho que aullan Lo siento y me abruman Y al final vuelvo a caer 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 Hoy caminamos por la estrella Pensaba aunque no me des la estrella Suspiras Pensaba en la estrella Pensaba en la estrella Pensaba? Estaba parada Pensaba en la estrella Por eso치는 las dudas No puedesds Pensaba en la estrella Pensaba en la estrella